Bienvenidos a la práctica alquímica de la activación de la conciencia y la presencia solar. Soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma, guardiana de las memorias activas de Nueva Gaia. En esta práctica alquímica de hoy, el objetivo es ir desactivando la matrix holográfica que hemos aprendido, heredado, plano tras plano, vida tras vida, generación tras generación. Vamos a ir desaprendiendo para recordar la verdad mayor, que es que cada uno de nosotros es un portal de luz y de creación para la manifestación de Nueva Gaia. Para esta práctica de hoy voy a invitarte a que te asegures que este espacio-tiempo que estás creando para ti no va a ser interrumpido. Que estés sentada con la columna recta, confortablemente, en el piso, en una silla. Si es necesario, puedes estar acostada. Voy a invitarte a que tengas un vaso de agua para que puedas asentar y plasmar las energías que vayamos moviendo al final de la práctica. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a ir aquietándonos. Simplemente cerrando los ojos. Dejando que los párpados caigan suavemente. Adentrándonos en el paisaje interno. Tomando tres respiraciones suaves, profundas, irregulares, inhalando en el abdomen. Exhalando por la boca, dejando ir todo el día el cansancio, las preocupaciones. Dejando que la presencia se vaya recolectando en este aquí y ahora. Y entonces sí, inspirando y exhalando por la nariz, suavemente en el abdomen. Adentrándonos más profundamente, dejándonos caer en este ahora. Dentro de nosotros mismos. Sintiendo como en ese caer el cuerpo se hace más pesado. Y entonces vas a escanear tu cuerpo y asegurarte que estás cómodo o cómoda en la posición que hayas elegido. Entonces sí, suavemente. Voy a invitarte a respirar a través de la planta de los pies. Sintiendo el contacto con Gaia. Sintiendo el apoyo, el sostén. Las cualidades de Gaia que pueden muy suavemente entrar hacia tu cuerpo, conciencia, a través de la planta de los pies. Subiendo por las piernas, entrando por las caderas. Acariciando el piso pélvico, suavemente relajando los genitales. Dejándote habitar más profundamente. Respirando en el coxis, en la base de la columna vertebral. Suavemente respirando vértebra tras vértebra. Activando las vértebras cristalinas. Las 33 vértebras octahedro. Y los 33 discos solares. Que se encuentran en el espacio intervertebral. Respirando suavemente, dejando que los hombros caigan. Que las clavículas se expandan hacia los lados. Y que el mentón caiga hacia el templo corazón. Hacia el esternón. Sintiendo como en ese momento las cervicales. Se elongan, se expanden. Y en ese momento te conectas. A través de la última cervical. Hacia el corazón del sol central de la galaxia. Siente como desde la base de tu columna vertebral hay una línea que baja hacia el centro cristalino de Gaia. Y que en dirección opuesta a la línea de las cervicales extiende tu columna vertebral. Y tú te conviertes en ese canal erguido, suavemente abierto y dispuesto a fluir con la vida. Cultivando la voluntad y valentía de caminar el camino. Y ahora sí, te encuentras en un lugar en la naturaleza. Es un lugar que conoces, que imaginas, que inventas. Pero es el lugar perfecto para esta activación de la conciencia y la presencia solar. Siente, visualiza, mira a tu alrededor. Reconoces a esos seres, a esas formas, texturas, olores y colores. Sonidos, sonidos, los sabores, todo pertenece a tu paisaje interno. Ese paisaje místico que traes desde la fuente. Todo es un reflejo de ti y de lo que has soñado para esta vida. En este paisaje hay una característica muy especial. Y es que el camino se abre a cada paso que das. Con confianza y con voluntad de caminar. Entonces, ahora sí, paso tras paso. El camino se va abriendo. Caminas descalzo, acariciando la piel de Gaia. Siente esa sensación. Ese estar en casa. Y también esa guía que te hace sentir la certeza que en esta dirección que sientes vas a encontrar ese templo del sol. Es un templo que quizás visitas por primera vez en esta encarnación. Al menos de manera consciente. Paso tras paso, el camino se va abriendo y el templo del sol aparece en tu visión. Sigues caminando y notas y reconoces todos esos seres que se presentan en el camino. Tus guías, tus guardianes, todos seres de altísima frecuencia. Vas acercándote y en ese templo sí que ves en el punto más alto del templo. Hay como una plataforma de ascensión. Y en esa plataforma puedes ver desde abajo que hay como una silla. Tienes la certeza de que tienes que visitar ese lugar. Te aproximas más y más hasta que encuentras la escalera o el camino que te lleva a lo más alto del templo. Pero claro, como en todo templo, a la entrada de esa subida hay dos guardianes que te estaban esperando. Uno a la izquierda, una figura femenina. Y a la derecha, una figura masculina. Tomabas unos instantes para reconocer estos guardianes que te van a pedir que por favor dejes al pie de la escalera eso tan pensado que caigas. Eso que cargas pensando que solo tú podía con eso. Te piden que sueltes eso tan pesado que cargas. Siente. Coges esa carga y le dejas lo que corresponde a la guardiana femenina y lo que corresponde al guardián masculino. Solamente puedes subir liviano, con el corazón ligero, la mente muy abierta para recibir la conciencia y la presencia solar. Los guardianes te abrazan, te celebran, te honran y ahora sí, la subida está concedida. Como estaba desde el principio, solo que pensaste que tenías que traer todo tu pasado contigo. Subes, siente en tu cuerpo, ese momento de aceptación, de rendición, de entrega a lo desconocido que es la divinidad misma. Al llegar a la plataforma, ves ese asiento y te das cuenta que es un asiento muy especial. Tiene aspecto de trono, diseñado específicamente para ti, para tu tamaño, para la forma de tu cuerpo físico. Está construido con los materiales que más te gustan, las texturas, los colores, todos los detalles. Te das cuenta que es exactamente lo que más te gusta para ti. Entonces sí, das los pasos y te sientas en ese trono. Y allí, das de cuenta cómo te sientes. Cómo cae tu coxis hacia el centro de Gaia. Cómo desde tus cervicales se extiende tu presencia hacia el corazón del sol. Siente tu cuerpo, tus brazos relajados, el mentón cayendo hacia el templo corazón en reconocimiento de tu presencia en el trono. El trono que estaba diseñado para ti porque tú has nacido con un lugar específico en el cual irradias la esencia de tu corazón solar. Y en este momento, cuando tú habitas realmente este trono y levantas tu visión, observando toda la vida que has soñado. Comienzas a ocupar ese lugar que completa la expresión del corazón de toda la humanidad, cocreando así Nueva Gaia. No hay nadie más que pueda ocupar este trono. No hay nadie más que pueda ocupar este trono. No hay nadie más que pueda ocupar este trono. No hay nadie más que pueda ocupar este trono. No hay nadie más que pueda ocupar este trono. Siente esa sensación. Respira suave y profundo en tu corazón. Expandiendo tu templo corazón. Irradiando en la inhalación. Y en la exhalación. A todo tu cuerpo, a todo tu ser. Esa sensación de ocupar tu lugar. Sientes muy suavemente como desde el corazón central del sol va descendiendo un rayo dorado que va abriendo desde tu corona el canal para llegar. A través del templo corazón. A través del templo corazón a tu plexo solar. Inhalando muy suavemente desde el centro cristalino de Gaia. Sube la energía que complementa ese rayo dorado. En tu plexo solar a la altura de tu diafragma. La alquimia del rayo solar y del rayo del corazón de Gaia. Producen un nuevo rayo que tiene tu frecuencia, tu color, tu medicina. En esa alquimia se abre un sol en el plexo solar. Cuyos rayos emanan y giran en sentido antihorario. Respirando suavemente desde la base del abdomen. Siente como ese disco solar en tu plexo girando en sentido antihorario. Va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Amplificando y plasmando esa luz, esa frecuencia que eres tú y nada más. Irradia a todas las líneas de tiempo posibles en tu vida. A todos los planos. A todos los vínculos. Irradia, expande, irradia y expande. Plasmando en la eternidad de la hora. En todas las líneas de tiempo. Y vas a ir sintiendo las líneas de tiempo que corresponden a esta frecuencia solar más elevada. Vas sintiendo, visualizando o imaginando que sientes. Tu ser en esas nuevas líneas de tiempo. Que abren el campo holográfico de manifestación de tu nueva vida. De la nueva Gaia para ti. Fíjate quién eres, cómo te mueves, quiénes están en tu vida. Cuáles son las conversaciones más nutricias y edificantes. Cuáles son tus nuevos hábitos. Cuáles son los nuevos lugares que frecuentas. Siente y visualiza esas líneas de tiempo. Y vas a ir dando cuenta. Las líneas de tiempo que tienen más energía vital. Más Shakti. Más Shiva. Más presencia solar. Liviana. De muy alta frecuencia. En movimiento. Un campo de posibilidades. La nueva creación de Gaia para ti. Vas sintiendo, habitando ese sentir. Vas plasmando. Siente la certeza de esas líneas de tiempo manifestándose para ti. Con tu voluntad de elegir esas líneas de tiempo en tu vida. En la eternidad de este ahora. Ahora sí. Puedes. En voz alta. O con tu voz interna. Simplemente. Decretar. Elijo abrirme. A los códigos de luz. Del sol central de la galaxia. O. Soy. O. Oye. 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 Porque yo soy. Oye. Colomando. Oye. Elijo. fr Heiliter mélis. Cor образом. Oye. mi luz en todas direcciones, para mi propio bien y el bien mayor de toda nueva Gaia. Doy permiso para que estos códigos de luz, de conciencia y presencia solar, anclen en mí las nuevas líneas de tiempo de mi nuevo divino ser humano en la nueva Gaia. Desde lo profundo de mi ser, agradezco por todo lo recibido, por el sostén, por la guía. Así es, y es así. Deja que la vibración de estas palabras se asienten suavemente, siente como el disco solar sigue girando a la altura de tu diafragma, expandiéndose hacia todos los planos de tu vida. Y desde ahí, ocupa ese trono y mira hacia el horizonte, esas líneas de tiempo que decides habitar, plasmándolas en cada una de tus células, para que irradien en el exterior ese cambio. Siéntete en este aquí y ahora, abierta a recibir, abierta a plasmar, abierta a vivir, suavemente. Dándolas gracias. Ocupando este trono, sintiendo y teniendo la certeza de que puedes volver a este sitio en cualquier momento que pienses o sientas que te has perdido, que has olvidado por qué estás aquí. Cuando las corrientes de polaridad te lleven de un lado al otro, vuelve a tu centro de soberanía, de conciencia y de presencia solar. Muy suavemente, dejando que todo se disuelva en el fondo de tu imaginación, vas a comenzar a respirar el rayo blanco dorado que va a ir cerrando este proceso alquímico, sellando cada una de tus células, esta memoria, este sentir y estas líneas de tiempo que has recordado desde el futuro. Muy suavemente, a tu ritmo, volviendo en ti, voy a invitarte a que asientes las energías tomando un vaso de agua, respirando suavemente y dejándote caer en una posición acostado para que las energías se asienten si deseas dormir o sientes dormir. es lo más efectivo para el proceso de alquimia. Gracias.